El sorteo es este domingo 11 a las 19 y 30, bueno, venimos haciendo un trabajo ya de 30 días recorriendo cada municipio de toda la provincia. Este es el sexto bingo, empezamos con el primero en el 2017 con 40.000 cartones, hoy estamos en 120.000 y esto tiene que ver con la confianza de la gente, con las obras que venimos haciendo, ya 120 obras finalizadas en toda la provincia. El año pasado en plena pandemia, con presupuesto de este bingo, pudimos estar solventando muchos comedores y merenderos que funcionan en los centros vecinales, así que fue de gran ayuda lo que venimos haciendo y bueno, ahora confiamos también que la gente va a confiar y apostar en este bingo y lo vamos a hacer con mucha solidaridad como lo venimos haciendo siempre. Bueno, me imagino que el domingo van a sortear y ya van a empezar a trabajar también en lo que va a ser la séptima edición. Sí. ¿Se está barajando eso? Se trabaja en un bingo por año, vamos a tratar de que sean dos este año, pero bueno, hay que ver si ojalá que todo siga como bien estando por el tema de la pandemia, pero si no volveremos el año que viene, pero con esta manifestación serían como, con los 120.000 bingos que estamos imprimiendo serían como dos bingos en uno, así que esa es la idea y empezar a trabajar a la brevedad en las obras que ya tenemos previstas. Bueno, decías, arrancamos con 40.000 cartones, hoy están arriba de los 100.000, esto como decías, muestra la confianza que tiene la gente, para poder participar, para poder comprar el bingo se tienen que acercar a calle 20 de Febrero, en otros puntos de la ciudad lo están vendiendo, ¿cómo es la historia? Tenemos 2.000 puntos de venta en toda la provincia, también lo que es Jujuy, Catamarca, en todo lo que es el norte, lo pueden conseguir en los rapid pagos también, en los puntos peatonales, en todos los puntos que tenemos acá en el macro centro, también están apostados, en cada plaza principal de cada municipio, obviamente que los centros vecinales también, así que esto también ayuda, que hay 2.000 personas que a través de la ganancia de este bingo, tienen un ingreso a la familia, así que bueno, también es algo solidario, que aporta para todo. ¿Cómo nació lo del bingo en su momento? Y era aportar lo que es la autogestión, digamos, estas instituciones, por ahí se autoabastecen únicamente con los convenios que puede sugerir el Estado y a veces eso nos ve muy atados a no poder reclamar lo que genuinamente se tiene que reclamar, digamos. Entonces, a tener autogestión uno tiene la liberación de poder hacer las cosas, reclamar y sobre todo poder hacer obra en cada uno de los barrios, como iluminación de playas deportivas, iluminación de plaza, arreglo de centros vecinales, compra de sillas, ventanas, puertas, y bueno, todo lo que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho desde que tenemos la autogestión. Perfecto. Por último, Emilio, el valor del cartón. 500 pesos, un precio muy accesible y pueden ganar, son 12 millones de pesos en premio, distribuido en camionetas ámaros, en 2 vehículos 0 kilómetros y dineros en efectivo.